Cambiamos de tema, las denuncias por violencia de género constituyen el 76% de los llamados a la línea gratuita sobre casos de maltrato familiar, datos que dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. El 76% de las llamadas a la línea gratuita de maltrato familiar de desarrollo social de la Provincia de Buenos Aires fue por violencia del cónyuge o conviviente. Hay más cifras que antes, hay cifras que muestran algunas formas de maltrato hacia las mujeres o entre las familias en particular. Dentro de esos datos lo que sabemos en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires y en algunas otras jurisdicciones es que el maltrato intrafamiliar hacia las mujeres es mayor que hacia otras personas. Entonces esos datos muestran que hay problemas graves en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja en particular. Lo que vemos en hechos de violencia son la manifestación de una cultura de violencia que está muchas veces consentida y apañada por una sociedad. Entonces el objetivo es la transformación de esa cultura. La titular del equipo latinoamericano de justicia y género considera que se están dando los pasos correctos para paliar la problemática. El objetivo de todo lo que se está poniendo en marcha y de todo lo que resta por hacer no es solamente la sanción, ponerle fin a una relación violenta y sancionar los delitos que se hubieran cometido. El gran desafío y el objetivo y la obligación del Estado en realidad es lograr la prevención y la erradicación de la violencia en las relaciones familiares y la violencia contra las mujeres que es la más extendida. Ese es el objetivo y en realidad esa es la obligación que el Estado asumió en compromisos internacionales y también en las leyes nacionales y provinciales vigentes.